Esto es un vallenato Uno, dos, tres Si yo con tu voz me duelo Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mis poquitas solo son el tuyo Pero por Dios te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mis poquitas solo son el tuyo Pero por Dios te lo presto Mis poquitas solo son el tuyo Pero voy a tener un beso De Colombia para el mundo Papá A-L-O A ti te saco un rato Claro pero no barato Aquí recato un gato Vomito clavo en un plato Tú tienes dos marrachas y yo te guardo de volato Tengo de superhéroes lo que guardaré pa' llenar Ahí, mamá, que quiere la mujer Ahí, mamá, tu movimiento prueba Ahí, mamá, que tú no estás creyendo Tengo de superhéroes lo que guardaré pa' llenar Ahí, mamá, que quiere la mujer Ahí, mamá, tu movimiento prueba Ahí, mamá, que tú no estás creyendo Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta lo pesto Mi boca está suyo, soy tuyo Pero por hoy yo te lo pesto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta lo pesto Mi boca está suyo, soy tuyo Pero por hoy yo te lo pesto Mi boca está suyo, soy tuyo Pero por hoy yo te lo pesto Se fue la plata y quedó la pena Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no vale de consolarme Si no me ves enamorarte Ya no hay vale de consolarme Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta lo pesto Mi boca está suyo, soy tuyo Pero por hoy yo te lo pesto Yo te quiero con el alma Yo te quiero hasta lo pesto Mi boca está suyo, soy tuyo Pero por hoy yo te lo pesto Mi boca está suyo, soy tuyo Pero por hoy yo te lo pesto De Colombia para el mundo De Colombia para el mundo Que va, va, va Sí, ya, 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 ya Oye Bahénelamor 2003 Bahénelato speaking